¡Suscríbete al canal! Igual se va a morir por tiempo Porque ya está dañado Intentaré distraerlo un poco ¿Está en power? No, si va a estar en boost depot Vale shit Vale shit Aunque puedo aprovechar el bug Puedo aprovechar el bug y comprar Yuger Rock Tomando en cuenta que como ya dije Esa caja abarca todo el mapa Ah no, creo que sí está Ah no sé, ya me cayó wey Y mejor me espero, Dios mío Estúpido juego culero Me caga No, 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 amigo, amigo, amigo Por favor Por favor Semos amigos Semos amigos Semos colegas de la vida Ah sí, ganas muchos puntos Uf Uf, uf, uf Dios, si voy a prender el poder Este dato se va a morir wey No hay pedo Ven aquí No hay pedo Ven aquí No, si está en boost depot Es que ya no está town Está ya O sea Oh shit, 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 shit Cacas, cacas de perro Cacas de perro A ver, piensa si se muere Ah, yo swag Swag, ya, no me importa nada Wey No importa si se muere No me importa si vive Y tengo que construir el poder Me encanta este mapa Me fascina Me encanta Son ediciones bastante útiles Nada más no me mates 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 Lo escucho, lo escucho No me violes, no me violes Pues como no me acuerdo Donde aparecen las pequeñas partes Vergas, la mano tiene que estar acá, ¿no? Hay que estar la manita Y el Y la pinche tablita ¿Dónde cacas está la tabla, güey? Creo que puede pasar acá Sí, ahí está A ver, haré un poco de hacks Shit, mejor no, mejor no, mejor no Cagas A ver, a ver Estos datos se van a morir, güey Y se van a morir mientras estoy aquí Y no, y el pinche Ted se va a ir Me cago en todo No, pues si la agrego Me va a violar, me va a violar, me va a violar, me va a violar Ya Se me ve el perro bus, güey Siempre te lo aplicaba así el Aquí está Siempre te lo aplicaba así el vato Siempre Estás construyendo el pinche power Y se te iba Siempre, siempre, siempre Y en lo que se te iba Tratabas de aventarte sobre el bus Y no, no caías Y te morías a la shit Porque como el poder te da 7 años en abrirse Ah, pero ¿saben qué? Aprovecho el bug Ah, se murió, güey Soy todo un listo Aprovecho el bug, aprovecho el bug Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ah Y, pero el vato Ah, no, no, olvídalo Espera, no se ha ido, ¿verdad? No, no, no Shit, pero Se tiene que ir, güey Irónicamente, tengo que hacer que se vaya Para poder Ah, me cago en todo Me cago en todo, amigos Todo me cago yo Todo me cago yo No, no, no Valiendo caca Ya sale el pequeño eléctrico Oh, si está padre A ver, a ver Tengo que hacer swag Tengo que hacer swag Tranqui, tranqui No, no Ah, pues aprovecho, güey Ah, güey, voy a morir No sé por qué estoy esperando De verdad pasar este pinche Reto Ey, pequeñín Ted Ya te puedes ir, por favor, hermano O sea Oh, insta, 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 insta Nook, nook No me importa nada Uf, 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 uf Dios, me salió todo, güey Qué padre Ok, el último zombie El último zombie No lo voy a matar No lo voy a matar Espera, mi pequeño colega Ted Ya nos vamos Ya nos vamos de aquí No, me cagas Estúpido Denison Estúpido Denison Así está padre este mapa, güey Es increíble Tiene Tiene pinches adiciones Muy innovadoras Vámonos de aquí Vámonos de aquí No, no Shit, shit Ya, ya Ted, no me dejes Hermano Hermano Espera Shit, me cagas Me cagas Ah, no, ¿saben qué? ¿Pokebola? Oh, sí Oh, sí Y, y Vámonos de aquí Vámonos, Ted Vámonos, Ted Vámonos, Ted Vámonos Hermano Ya te prendí Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está ese cabrón? No, ya se metió Me cago en Pero iba a pasar lento, ¿no? Sí Estaba borrachín Estaba borrachín No pasa nada No pasa No sé cómo me la estoy arreglando En serio Bueno, sea donde sea Que esté la caja Puedo comprar Uber, ¿no? Ilegalmente No me importa Pero puedo comprarlo, güey Attention passengers Verga ¿A poco sí está en town? ¿Sí está en town? Voy a llorar si está en town Pero no está en town Estoy seguro de que no está en town Está en Bus Depot Ya lo dije mil veces Ey, ey, niño, niño No me hagas zigzag Caprón Oh, sí está en town ¿Sí está en town? Ah, piche caja incógnita, güey Me encanta la emoción Que me causa Es una euforia increíble Sí está en town Sí está en town ¡Aplausos! ¡Aplausos, amigos! Espera, no, no, no Luego me vas a dejar encerrado ¡Me cagas! Shit, ya, ya, ya Sí está en town Sí está en town Lloremos Lloremos juntos Lloremos juntos Ay, cabrón Estoy haciendo trampa Me vale verga Me vale verga Porque está en town Está en town Así que Town cuenta en totalidad Así que ya tengo en Jugar Rock Y no me importa nada Igual voy a morir Igual me voy a morir Todos lo sabemos ¿Dónde está? Ah, aquí está Pregunta Sigue estando El... Ah, qué pedo Qué pedo Qué pedo Sigue estando el pinche Hack acá de Esta cosa mágica Creo que ya no está ¿Tampoco lo parcharon? No, es que lo parcharon, güey Creo que sí lo parcharon, güey ¿Por qué? Oh, no Sigue estando Oh, maravilloso Maravilloso Eh, bueno Debería comprar un arma Si tuviera dinero Si tuviera dinero Ahora tengo dinero Así que voy a comprar un arma Eh... No, no me... No me... No me da miedo Estar aquí, ¿saben? Tengo Jugar Rock Tengo un RPG Me da mucho miedo esto Cacas Cacas Voy a morir Voy a morir Voy a morir Rape train Rape train Rape train Rape train No me importa Ilegal Ilegalismo Ilegalismo Uff 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 Ilegalismo Ilegalismo For the win Venga, no pasa nada No pasa nada Find that motherfucking train Find that motherfucking train Me cagan Me canto Me puedo saltar este mapa Por favor O puedo irme directamente Al pinche intento Al pinche intento normal ¿Saben qué? Sí, nueva regla Si quiero puedo irme Al intento normal En cada mapa Así no va a durar tanto La pinche serie Y no vamos a perder tiempo Ni ustedes Ni yo Aunque va a haber menos Youtube money Pero no importa amigos El Youtube money No es importante Voy a hacer eso Nueva regla Vale verga Gracias por ver señores No tienes más cabeza Ha 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 Gracias por ver el video.